¡Sangres! Esta vez sí fue muy muy dura, la pista cambió muchísimo, desde un principio era muy técnica, pero hoy en la mañana fue como levantarse con una pesadilla, ¿no? Pero siempre hay que sacar todo ese entrenamiento que se hace, el conjunto de experiencia que haces a través de los años con las carreras, así es como puedes sobrevivir una carrera como la de hoy, ¿no? Claro, oye, vienes regresando de estar corriendo en Canadá, ¿cómo te fue por allá? Muy bien, ya fue mi segunda temporada el año pasado, afortunadamente hay mucha gente que me ha ayudado por allá, tanto a entrenar, tanto mis transportes, todo, ¿no? Gente muy muy buena que me ha encontrado en el camino y pues este año otra vez vamos para allá a seguir subiendo de nivel. Perfecto, este campeonato nacional, ¿qué sigue aquí? Pues en el campeonato nacional seguir luchando por los puntos, actualmente me parece que seguiré en segundo lugar nacional y pues luchar por esos puntos, ¿no? Cada fecha, tratar de cometer menos errores cada vez y subir a la cima del podio. Bien, padrísimo. Sangre, siempre que te veo por acá, son hileras de chamacos pidiéndote autógrafos, la fotografía y demás. A todos esos fans que tienes y que sueñan con llegar a ser profesional, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les recomendaría? Pues que usen su bici todos los días, su bici, la que sea, la de BMX, de cross country, de downhill. El chiste es subirse a la bici todos los días y no perder de vista el sueño. Bueno, tal vez para mí hace tres años era algo muy lejano ir a Canadá y pues bueno, las últimas dos temporadas ya estuve por allá, entonces no hay que perder de vista el sueño. Bien, perfecto. La gente que te quiera seguir, que quiera estar en contacto contigo, que quiera ver en dónde andas, cómo le haces redes sociales, páginas de internet. Sí, tengo una página de Facebook, un perfil de atleta que es Adrián El Sangres Martínez. Bueno, pues ya lo saben, gracias Adrián, cualquier cosa pues síganos en las redes sociales, ya lo saben, yo soy Tiburón y seguimos ahí.